Boat4u es una plataforma web que te permite en tan solo cuatro clics realizar planes turísticos náuticos en la ciudad de Cartagena. Boat4u nos da la facilidad de tener paseos en Cartagena, una experiencia totalmente nueva. El valor agregado a nuestra empresa está principalmente fundamentado en la exclusividad, en la facilidad de acceso a los servicios turísticos náuticos y en la responsabilidad de un servicio premium que estamos ofreciendo a nacionales y extranjeros. Boat4u nos permitió acceder a este paseo en bote desde la facilidad de la casa y con la tranquilidad de operar con una compañía segura. Con el apoyo de la iniciativa Apps.co terminaremos de consolidar nuestra empresa y desarrollaremos nuestro portal web.